Bueno, y Arturo Burman tiene siempre proyectos, ahora se lanza al vice-decanato del Colegio de Ingenieros del Perú. Arturo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, gusto a lo arte. ¿Y cómo así al decanato de Ingenieros del Perú? Bueno, soy un ingeniero civil, he estado operando como constructor por años, como ingeniero MOME, y después estuve trabajando en todos los temas industriales, y después entré al deporte, y ahora, digamos, con toda la experiencia que tengo, voy hacia un decanato en la lista número 2, el que va como número 1 es ingeniero Pinto, ariquipeño, agricultor, y a la vez también hay una alianza, porque también ustedes son los decanos departamentales, o sea, son 28 decanos departamentales, el de Lima va Gastón Barúa, así que nosotros estamos en una alianza para trabajar juntos también con el colegio acá de Lima, ¿no? Bueno, ¿y qué quieres llevar ahí, qué propuesta llevas? Bueno, por lo pronto, la cantidad de ingenieros que hay en el país es enorme, más de 200 mil, pero actúan muy poco, si bien es cierto, actúan como ingenieros en forma directa, o en compañías, a través del colegio tienen muy poco a accionar, o sea, creo que el colegio tiene que dar opiniones técnicas en todos los problemas que hay en el país, o sea, que eso, como que han estado trabajando en los colegios internamente, pero no hacia afuera, y el país necesita eso, o sea, dar su opinión de todos los ingenieros, y que hay 20 tipos diferentes de capítulos de ingenieros, ¿no? y 60 especialidades, o sea, que cualquier problema que hay en el país, la voz de los ingenieros creo que tiene que estar. Independiente de eso, también tenemos algunos programas que al fortalecer el colegio se puede hacer, ¿no? Entre ellos, el colegio tiene al frente un terreno de 600 metros, entonces queremos hacer ahí un hotel para que sirva para, obviamente no administrado por el colegio, sino con una concesión con hoteleros, de tal manera que sirva para dar servicio a los ingenieros que vienen muchas veces de provincia, y que sirva para convenciones, para tener un auditorio apropiado, de tal manera que el sitio que sirva para cualquier tema y preparación, el sentido de darle mayor capacitación a todos los ingenieros, o sea, que en ese sentido también lo tenemos, ¿no? Parece que, bueno, hay muchas empresas que necesitan ingenieros y no los encuentran, usted dice que hay 200 mil ingenieros, Más de 200 mil. Pero hay muchos, parece que trabajan de taxistas, o que no ejercen la ingeniería, ¿cómo se deberían recuperarlos? Bueno, yo creo que eso era cuando el país ha estado sin crecimiento, pero hoy en día con el crecimiento que ha habido... ¿Todos los ingenieros están chambeando? Veamos, en general casi todos, y al contrario, como tú mismo estás diciendo. Lo cierto es que hay una demanda bien alta, pero la oferta también ha subido. Hay 140 universidades que sacan ingenieros todo el tiempo, o sea que... ¿Y pero de ingenieros de calidad? Bueno, es un tema discutible, evidentemente que... Pero para eso debería también el colegio de ingenieros... Evidentemente tienes toda la razón, el colegio también tiene que chequear y ver, hacer estadísticas del ingeniero que sale en determinada universidad, cuántos los contratan y a qué nivel, de manera que los padres de familia sepan qué universidad tiene chance de que sean contratados. Y inclusive que hay un déficit de infraestructura hoy en día altísima en el país, hablan de 87 mil millones de dólares, que es la brecha, tanto en electricidad como carreteras, agua, desagüe, ahí va a dar más trabajo a los ingenieros. Y inclusive el tema de esto de que haya más demanda también da un beneficio a los ingenieros porque tienen mayor cantidad, digamos, tienen un mejor estándar de sueldos, ¿no? O sea que tienen una buena posibilidad. Si es que estamos en la lista dos y las elecciones son el domingo y esperamos poder trabajar por el país y impulsar a los ingenieros que pongan más actividad, dar sus opiniones técnicas que rara vez lo dan. Muy bien, suerte pues Arturo Gutiérrez a la candidatura al Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos.